¡Sakura Head! Se trata de un enemigo bastante alto y con cierta apariencia femenina, lleva puesto lo que parece ser una chaqueta blanca y gruesa, misma que está envuelta y amarrada con unos punzantes alambres negros en la parte de sus brazos, torso, cabeza y piernas. Además este ser tiene por manos lo que parece ser una larga y punzante rama de color oscuro, mismas que lleva sujetada en los pies y en forma de zancos. Sin embargo el rasgo más llamativo de este enemigo, es que tiene su cabeza cubierta de pétalos de flor de cerezo, mismos que también cubren parte de su torso y su cintura completa, dándole la apariencia de una falda. Nuestro primer encuentro con este ser se dará en la versión del otro mundo del edificio de la villa, en el que estará esperándonos en un cuarto a oscuras, y cuando lo encuentres, el monstruo empezará a perseguirte moviéndose veloz y retorcidamente hacia ti. Ten cuidado de no dejarte alcanzar por el monstruo, ya que si lo hace este te empalará brutalmente el pecho con una de las punzantes ramas que tiene como manos, matándote inmediatamente. Luego de esto el monstruo empezará a aparecer cada vez que te encuentres en la versión del otro mundo del edificio de la villa, en el que deberás de huir de él escapando del otro mundo para ponerte a salvo. Debido a que no cuentas con ningún tipo de arma para defenderte, escapar de él será la única manera de sobrevivir a cada uno de sus encuentros. Un detalle que hay que destacar, es que en cada uno de los encuentros con el monstruo, verás como sus pétalos y su apariencia se van tornando de un color más oscuro y siniestro, hasta el encuentro final en el que este ser se ve como si estuviera marchito y dañado, dándole un aspecto más grotesco y aterrador. Para poder escapar del último encuentro con Sakura Head, deberás de encontrar 5 fotos de recuerdos que están esparcidas por todo el laberíntico lugar del otro mundo en el que estás, obviamente mientras la pinche criatura te persigue para mantarte a la nyonga. Una vez encuentres todas las fotos, la puerta de escape aparecerá para entrar en ella poniendo fin a la pesadilla. Como lo dije anteriormente, al monstruo Sakura Head te lo encontrarás únicamente en cada una de tus visitas a la versión del edificio de la villa del otro mundo. El monstruo Sakura Head, vendría siendo la representación física de la madre de Anita, la protagonista, así como también simbolizaría todos esos malos recuerdos de todo el daño físico y emocional que ella le causó cuando ella era una niña, mismos que la marcaron durante la etapa más importante de su vida. Y además, este monstruo también sería la manifestación física de Maya, una de las amigas de Anita, en un intento por hacer que Anita recuerde y entienda los acontecimientos que ella causó, y que terminaron con el suicidio de su amiga Maya. Para tratar de entender estos posibles simbolismos del monstruo, debemos de conocer la historia y el pasado de Anita, la protagonista, así como también conocer un poco de la historia del lugar en el cual se desarrolla toda esta historia. Anita tenía una vida normal junto a sus padres y su hermano pequeño. Todo iba bien hasta que un día y por algún motivo, el padre simplemente los abandonó. Después la madre de Anita encontró a un nuevo hombre con el cual quería empezar una nueva vida y darle un nuevo padre para sus hijos. Sin embargo este hombre no resultó ser del agrado de los niños, en especial para Anita. Esto llevó a que su madre empezara a sentir odio hacia su propia hija y a verla como un obstáculo para su felicidad y para formar una nueva familia. El tiempo pasó y la madre se enamoró y se obsesionó tanto con aquel hombre, hasta el punto de descuidar su casa y a sus propios hijos. Incluso cuando ella invitaba al hombre a su casa, ella como castigo encerraba a Anita y a su hermano pequeño en el armario del cuarto para que no lo molestaran ni causaran problemas, ya que en una ocasión ellos se enojaron mucho con él, y la madre no quería que su hombre se cansara de ellos y también la abandonara. Desgraciadamente este castigo luego causaría una tragedia. Luego de haber encerrado a su hijo menor en el armario durante más de un día para que no molestara y dejara de llorar, cuando ella fue a verlo, se dio cuenta de que su hijo estaba muerto. Finalmente y en un intento por ocultar todo y hacer que nada pasó, ella guardó el cadáver de su hijo en el refrigerador de la cocina. Anita, quien presenció todo este horrible hecho, corrió a donde un vecino para que la ayudara de denunciar a su madre por lo que había hecho. Finalmente la policía acudió al lugar en donde encontró la macabra escena del cadáver del niño dentro del refrigerador, e inmediatamente arrestaron a la madre de Anita, no sin antes gritarle unas últimas palabras de odio y desprecio a su hija, tratando de hacerla sentir culpable de todo lo que pasó. Finalmente todas esas palabras de odio y desprecio que su madre le dijo, se quedaron en la mente de Anita para torturarla y hacerla sentir culpable de todo. Estas mismas palabras de odio, desprecio y sentimiento de culpa, son las que aparecen escritas en todas esas notas que están pegadas a las paredes del edificio cuando estamos en el otro mundo, recordándole a Anita ese trauma por el que pasó. Además, la manera en la que el Sakura Head te mata cuando te alcanza, o sea empalándote el pecho con su rama punzante, es un posible simbolismo de todo ese dolor emocional que Anita sintió cuando su madre la insultaba y la despreciaba, y viéndola en su corazón con todas esas palabras, punzantes, por decirlo de algún modo. De hecho, todos esos momentos de persecución en los que el Sakura Head intenta cazar a Anita, puede ser un simbolismo de ella intentando escapar de todos esos dolorosos recuerdos de su madre. Incluso hay una escena en la que Anita está encerrada en el armario en el que su madre solía castigarla a ella y a su hermano menor, y justo ahí podemos ver que el monstruo Sakura Head es quien está del otro lado, lo que confirmaría la relación y el simbolismo del monstruo con la madre de Anita. Ahora y como lo dije anteriormente, este monstruo también sería la manifestación física de Maya, una de las amigas de Anita, así como también representaría una manera para ella de hacerle recordar, confrontar, y aceptar los trágicos acontecimientos que terminaron con el suicidio de su amiga Maya. Para empezar, Maya era una talentosa y querida artista conocida como Cherry Blossom. Su arte destacaba por hacer grandes y hermosos grafitis y dibujos de chicas rodeadas con raíces y pétalos de flor. De ser eso, dando así origen a su seudónimo de artista. Su arte fue muy querido y reconocido por todo el instituto en el que ambas chicas estudiaban. Aunque Anita también era una artista y hacía dibujos, no se le acercaba a todo el reconocimiento que su amiga Maya lograba con su arte. Esto, combinado con los problemas de depresión y falta de atención que sufría Anita debido a su pasado, hizo que ella empezara a sentir celos de la popularidad de Maya, hasta el punto de denigrarse en redes sociales para lograr llamar más la atención de los demás. Sin embargo, el momento en el que todo cambió para peor en la vida de Anita, fue cuando Amelie, su mejor amiga, conoció a Maya. Ambas crearon una estrecha relación hasta el punto de que ambas se escribían y se enviaban cartas la una a la otra a través de libros. Anita se daba cuenta de esto, sintiendo rabia y sintiéndose olvidada y apartada por sus amigas, viviendo ahora a Maya como la persona que quería robarse a su mejor amiga Amelie, la única persona importante para Anita. En un intento por desahogar su rabia y celos por lo que estaba pasando, Anita le escribió una nota de odio a Maya, en el que descargaba toda su ira y celos contra ella por formar una estrecha relación y querer quitarle a su mejor amiga Amelie, la única persona importante para ella. El tiempo pasó hasta que un día, Maya le entregó un libro a Anita, en el cual, dentro había una nota escrita por Maya para Amelie. Ella le pidió a Anita que por favor, no olvidara leer la nota cuando llegara a casa. Sin embargo y debido a la rabia interna y celos que Anita sentía por la estrecha relación que Maya tenía con Amelie, ella leyó la nota sin darle importancia y luego decidió guardarla junto con el libro dentro de su casillero y sin decirle nada a Amelie. Y fue justo después de esto que ocurriría la tragedia, ya que poco después, Maya se suicidaría lanzándose al vacío desde la terraza del edificio de la villa. Pero, ¿por qué una joven, querida y talentosa artista se quitaría la vida? ¿Y más aún cuando no parecía ni aparentaba tener problemas? Pues resulta que en aquella nota que había dentro del libro, escrita por Maya, relataba los problemas que ella estaba pasando en secreto, debido a que de un momento a otro, empezó a sufrir de bullying en el instituto, además de que la molestaban por la relación amorosa que ella estaba teniendo con un chico, hasta el punto de alejarlo definitivamente de ella, causándole así una gran depresión. Y al final de la nota, ella se despide de Amelie, para luego quitarse la vida lanzándose desde la terraza del edificio de la villa. Resulta que todo el bullying y acoso que de repente estaba recibiendo Maya, fue debido a que alguien, quien vendría siendo la misma Anita llevada por el odio y celos, esparció por todo el instituto de que Maya era la bisnieta de una antigua bruja de origen japonés, misma que tuvo que ver tanto con el crecimiento socioeconómico de la ciudad de Kettenstad, lugar en el que se desarrolla esta historia, así como de su posterior y terrible declive, convirtiéndola finalmente en la ciudad pobre y abandonada que es actualmente. En ese entonces muchos creyeron que aquella bruja era la responsable del comienzo del declive de la ciudad, así como de los continuos suicidios que estaban ocurriendo, más en específicamente en el edificio de la villa, en donde muchos jóvenes acudían aquí para lanzarse al vacío y terminar con su vida. Esto, llevó a que en secreto se llevara a cabo una cacería de la bruja, en la que fue quemada y luego su muerte fue encubierta. Cuando en el instituto se enteraron de que Maya era la bisnieta de aquella bruja, empezó a sufrir de constante abuso escolar. Aunque Maya no se mostraba ni aparentaba estar teniendo estos problemas, ella empezó a buscar refugio emocional en Amelie, la mejor amiga de Anita, y en especial, en un chico que había conocido y del que se había enamorado. Sin embargo al darse cuenta que la habían alejado de aquel chico debido al acoso por su conexión con aquella bruja, eso finalmente pudo con ella, haciéndola caer en una profunda depresión y finalmente, escribiéndole aquella nota a Amelie contándole lo que estaba pasando en secreto y despidiéndose de ella. Antes de su trágico final, Maya quiso usar a Anita como intermediaria a través de un libro que ella quería, para hacerle llegar aquella nota a Amelie, pero Anita invadida por los celos y rabia que le tenía a Maya, luego de leer la nota, ella creyó que Maya solo estaba exagerando con lo que escribió en ella, y no le dio importancia ni tampoco le dijo nada a Amelie, sin saber que, justo esta decisión egoísta de su parte, fue la que impidió que Amelie pudiera evitar el suicidio de Maya, lanzándose desde la terraza del edificio de la villa. Finalmente con esto entendemos que, la razón de por qué Maya le pedía a Anita que fuera al edificio de la villa, era para que ella, y debido a la enorme carga energética acumulada en el edificio debido a los constantes suicidios, fuera influenciada por la energía sobrenatural del fenómeno de Silent Hill, y que finalmente entendiera y enfrentara los acontecimientos que ella causó, y que luego llevaron al trágico final de Maya. Dicho de otra manera, el fenómeno de Silent Hill estaba llamando a Anita a la vida para que enfrentara su pasado, y también usó a Maya como medio para atraer a Anita y que ella recuerde y enfrente la culpa y los acontecimientos que finalmente llevaron a la muerte de su amiga Maya. Esta sería la razón del por qué el monstruo Sakura Head tiene esa apariencia y similitud física con Maya, al llevar esa chaqueta de color blanco y llevar esas flores de Sakura en su cabeza y otras partes de su cuerpo. Y no solo eso, sino que además una vez que Anita entra en esta otra dimensión, su amiga Amelie comienza a comunicarse con ella en repetidas ocasiones a través de su celular. Esto sería normal de no ser porque Amelie, para ese mismo momento, también estaba muerta junto con Maya, ya que ella fue otra de las numerosas personas que se suicidó lanzándose desde el techo del edificio de la villa, debido a la depresión que le causó no haber podido ir a la universidad por falta de dinero debido al declive económico de la ciudad. El fenómeno de Silent Hill, hizo que Amelie se manifestara ante Anita a través de mensajes de texto, para que así ella poco a poco recordara lo que vivió y pasó en el instituto. Además y como lo dije antes, este mismo fenómeno hizo que Maya llamara a Anita a la villa, para que así ella enfrentara las consecuencias de sus actos. Sin embargo, con esto Maya también quería que Anita encontrara, descubriera y se diera cuenta de algo muy importante. Esto lo vemos en la insistencia de Maya en decirle a Anita a través de su celular que busque ese algo importante, mismo que la hará salir del bucle infinito en el que se encuentra. Y dicho algo, era el cuaderno de dibujos de Maya, en el cual, en la última hoja tenía un bello dibujo de Anita y que ella no había visto antes. Esto, no hizo más que aclararle y hacerle entender a Anita que ella, siempre fue alguien importante para Maya, que siempre la vio como una buena amiga, y que nunca quiso quitarle a Amelie. Finalmente, Anita reflexiona sobre todo lo ocurrido, entiende gracias a su búsqueda de que no todos la ignoraban ni la menospreciaban como ella pensaba, le pide perdón a Maya, le da las gracias a Amelie pidiéndole perdón y despidiéndose de ella para una vez más lanzarse al vacío, y justo cuando estaba a punto de hacerlo, un mensaje de texto de Amelie llega a su celular, en el que ella le pide que por favor no la deje y que quiere pasar tiempo con ella. Esto finalmente hace que Anita se dé cuenta una vez más de que ella sí es importante para alguien, y así finalmente Anita se libera de la influencia del fenómeno de Silent Hill. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!